Puebla es uno de los tres municipios del país mejor evaluado al tener finanzas sanas y un manejo responsable de los recursos, por lo que el presidente municipal Luis Bank recibió un reconocimiento al mejorar la calidad crediticia AAMX, pasando de estable a positiva de acuerdo a Fitch Ratings. Con disciplina, con transparencia y con constancia, hoy Puebla se encuentra entre los municipios mejor evaluados del país. Solo tres municipios en el país tienen este grado crediticio, Chihuahua, San Pedro Garza García y el municipio de Puebla. El alcalde refirió que el ayuntamiento cuenta con condiciones para adquirir nuevos créditos y se ha convertido en el lugar idóneo para invertir, por lo que no heredará más deuda. Nuestro desempeño fiscal nos hace un muy buen sujeto de crédito y también nos distingue como un excelente lugar para la inversión y esto es un pronóstico que nos permite prever grandes expectativas para el desarrollo económico y social en un futuro cercano. Dicha agencia calificadora internacional evaluó tres elementos, entre ellos el fortalecimiento financiero. Si el municipio de Puebla contratara deuda adicional, se fueran los límites que establecen la ley de disciplina financiera en los próximos dos a tres años, aún así la deuda del municipio seguiría siendo baja en niveles muy controlables. Con imágenes de Alfredo Santos, Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.